Diseñando mis Estrategias Didácticas ECA Para iniciar las actividades de diseño de la estrategia, deberás contar previamente con los elementos señalados en el apartado anterior. Esta actividad deberás trabajarla preferentemente en colegiado con los docentes que impartirán asignaturas en el mismo semestre en el cual se ubica tu asignatura. Ello facilitará ubicar los puntos de coincidencia que pueden favorecer ejercicios de transversalidad. Los elementos mínimos que deberás considerar en el proceso de construcción de tu ECA son A. Datos de identificación generales Institución, dirección general a la que pertenece Plantel, siglas y número que identifica a su escuela. Ejemplo, Cebeta número 21 CCT, clave de centro de trabajo Asignatura Nombre de la asignatura que corresponda Nombre del docente Docente que presenta y aplicará la estrategia didáctica Semestre, el que corresponda Ejemplo, agosto 17, enero 18 Fecha, periodo en el que se aplicará la ECA Número de horas, total de horas que comprenderá la aplicación de la ECA Técnica de aprendizaje Aprendizaje colaborativo o aprendizaje basado en investigación para primer y segundo semestre A partir del tercer semestre puede incorporarse otras técnicas de acuerdo a las características del grupo B. Propósitos formativos Aprendizajes esperados Eje, componente, contenido central, contenido específico, competencias genéricas y atributos Competencias disciplinares Habilidades socioemocionales Están predefinidas por Constrúyete Se trabaja una sola habilidad por semestre y cada asignatura cuenta con un compendio de 12 lecciones que el docente programa dentro de sus ECAS Considerando el desarrollo de una sesión de 20 minutos por semana El desarrollo de las lecciones puede ser continuo o intercalado a lo largo de las 16 semanas que comprende el semestre Pero en ningún caso deberá existir más de una lección programada por semana Para conocer sugerencias de articulación puedes consultar el cuadro de dosificación que se encuentra en el programa de estudios C. Actividades de enseñanza-aprendizaje Apertura Es el momento para propiciar que el estudiante relacione sus experiencias con los contenidos centrales y específicos a desarrollar Se interese en ellos, genere expectativas acerca de los mismos y experimente el deseo de aprenderlos para transitar a los aprendizajes esperados Al redactar las actividades de apertura debe recordar lo siguiente En la evaluación diagnóstica los criterios para evaluar las evidencias generadas se centrarán en el nivel de integración y participación del estudiante durante la evaluación Más que en la cantidad y calidad de saberes demostrados Considerar la información del estudiante y su contexto En todas las actividades del estudiante debe ser un participante activo, representar diversos roles La autoevaluación permitirá que el estudiante desarrolle una actitud responsable ante su propio aprendizaje Y asuma una actitud crítica de su propio proceso formativo Debe evitar ponderar la evaluación que incorpore en esta fase puesto que su función es exploratoria Desarrollo En esta fase el estudiante al realizar actividades con diferentes recursos accede a contenidos científicos, tecnológicos o humanísticos Contrasta esos contenidos con los saberes que tenía y que recuperó e identificó en la apertura Y mediante esa contrastación los modifica, enriquece, sustituye o bien incorpora a otros Con base en el proceso anterior, en el desarrollo se propicia que el estudiante sistematice y argumente sus saberes Además, que los ejercite o experimente y que transfiera su aprendizaje a situaciones distintas bajo condiciones de actuación predeterminadas Para redactar las actividades de desarrollo debe considerar Estructurar las actividades para el logro de los aprendizajes esperados a partir del desarrollo ordenado de los contenidos específicos Para organizar la secuencia de actividades se sugiere apoyarse en la taxonomía de Marzano y Kendal A fin de asegurar que siguen un orden secuenciado de tránsito entre los niveles Recuperación, Comprensión, Análisis, Aplicación y Metacognición Clarificar cómo participa el docente y cuáles son las tareas que los estudiantes deben realizar Así como el tiempo estimado para cada una de las mismas Precisar los productos que servirán como evidencia de los aprendizajes esperados y el momento en el que derivan Deberá considerar los marcados en el cuadro de contenidos del programa de la asignatura Declarar los tipos, agentes e instrumentos de evaluación que se aplicarán así como sus respectivas ponderaciones La evaluación formativa verificará que se produzcan los aprendizajes esperados así como su forma y nivel de dominio También tendrá como propósito monitorear el proceso de aprendizaje y en su caso Reorientará las estrategias didácticas que permitan lograr el desarrollo de los aprendizajes logrados por el estudiante Y permitirá dosificar, realimentar, dirigir, enfatizar e informar acerca de los avances logrados Fomentar la autoevaluación y coevaluación para aumentar la autonomía, reflexión y capacidad de análisis del estudiante Fomentar el trabajo colaborativo Cierre En este momento debe propiciarse que el estudiante identifique los contenidos que aprendió en el desarrollo Propone la evaluación de conclusiones y reflexiones que, entre otros aspectos, permiten advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante Y con ello, la situación en que se encuentra Con la posibilidad de identificar los factores que promovieron u obstaculizaron su proceso de formación Asimismo, que realice una síntesis o reflexión de sus aprendizajes Al redactar las actividades de cierre, debe tener presente Incluir actividades que promueven el despliegue de acciones que permitan evidenciar al estudiante El grado de dominio de conocimientos, procedimientos y su traslado, al menos a un escenario real de aplicación Precisar los productos que servirán como evidencia de los aprendizajes esperados y el momento en el que se derivan Deberá considerar los marcados en el cuadro de contenidos del programa de la asignatura Declarar los tipos, agentes e instrumentos de evaluación que se aplicarán, así como sus respectivas ponderaciones La evaluación sumativa permitirá valorar el aprendizaje alcanzado por el estudiante De acuerdo a los resultados de aprendizaje del programa de estudio Deberá incorporar rúbricas con categorías que expliciten los indicadores en relación con el nivel de logro que presenten los estudiantes La inclusión de rúbricas facilitará la retroalimentación oportuna y pertinente Fomentar la auto-evaluación y co-evaluación para aumentar la reflexión y autonomía del estudiante La hetero-evaluación puede ser realizada por agentes externos al proceso formativo Es deseable que se aplique cuando su contexto lo permita Recursos Precisar el equipo, material, espacios físicos y fuente de información que se requieren para el desarrollo de la ECA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!